Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben, otros lo que saben. Sin olvidarse de escribir postales a Copacabana. Es por eso que está con nosotros un hombre lleno de corazón de dragón con ustedes, el cineasta boliviano Paolo Agassi. ¿Qué tal, Paolo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto estar acá. Bueno, queríamos tenerte en el programa. Ya hace tiempo que estábamos haciendo las gestiones y ahora se ha dado el gran día. Hemos hecho más o menos una rememoranza del trabajo extraordinario que has realizado en nuestro país. Muy original la forma de contar las películas. Gracias. Estamos con todo el trabajo de la producción, por supuesto, y nosotros contentos de tenerte aquí en el programa. Queremos retroceder un poquito para que nuestra audiencia también conozca parte de lo que es Paolo Agassi, cómo era de niño, en su juventud, en su infancia. ¿Qué te parece si nos vas contando dónde naciste? Bueno, de niño ya era bastante jodido, ¿no? Entonces, lo que resultó después es una especie de consecuencia, era muy rebelde. Nací en un pueblito muy chiquito, al norte de Italia. Mis papás eran gente muy humilde, eran agricultores, así que nací en el campo. Y hasta mis 12, 13 años viví en ese pueblito. Luego me transferí a la ciudad, Cremona, también al norte de Italia, cerca de Milán, para hacer mis estudios secundarios porque, obviamente, en el pueblito había solamente la escuela. ¿Qué se llamaba el pueblito? Motta Balufi. Ah, mira, qué lindo. Entonces, era un pueblito muy chiquito. No había nada de interesante en el pueblo. Habrá habido mil habitantes y sigue siendo más o menos del mismo tamaño, pero tenía algo que recuerdo con nostalgia, sobre todo en el verano, porque estaba muy cerca a lo que es el río más importante de Italia, que es el río Po. Entonces, tengo esa fascinación por los ríos, porque tengo esa cultura, porque en el verano, obviamente, con mis amigos, primero iba con mi hermana, mayor que yo, me llevaba. En bicicleta íbamos a hacer los dos kilómetros que faltaban para estar a la orilla del río. Y ahí, eso es lo que me ha marcado muchísimo, ¿no? Esperaba que viniera el verano para librarle. Además, había la casa donde vivíamos, teníamos un campo, obviamente, porque era un poco afuera del pueblo. Entonces, teníamos un viñedo y al final del viñedo había un torrentillo muy chiquito. Entonces, ya íbamos, tenía una barquita, íbamos, pescábamos. Es decir, la vida típica del pueblo. Claro, pero de un pueblo de Italia, ¿no? O sea, no cualquier pueblo. Sí, evidentemente, ¿no? Es decir, es muy, muy diferente de acá. Pero, sin embargo, recuerdo justamente eso, ¿no? La vida silvestre, los animales. Teníamos desde chiquito, hay un acercamiento a lo que son los animales, ¿no? Las vacas, los caballos, las gallinas, los conejos. Acá tengo una pequeña cicatriz en mi dedo. Ya. Cuando era chiquito, iba a molestar el conejo, para hacerlo así, que estaba en su jaula. Una cosa así, hasta que el conejo un día se emputó y ¡sa! se me echó. Y mira, sigue habiendo la... Ese es el recuerdo, la relación con los animales, ¿no? La relación con los animales, típico del pueblo, sí. Querido Paolo, ¿recuerdas la primera vez que fuiste a ver una película? Sí. Tengo dos momentos, todos los recuerdos del cine. En el pueblito teníamos una pequeña sala de cine que era de la parroquia, ya era parte de la parroquia. Entonces, veíamos cine proyectado en pantalla, obviamente grande, en 16 milímetros. Pero claro, era un tipo de cine apto para el oratorio, para la iglesia, ¿no? Entonces, no había problema de menores. Pero vi muchas películas. Yo recuerdo en especial unas películas de un dúo de actores norteamericanos, Jerry Lewis y Dean Martin. Y era una comedia y me recuerdo eso. Sin embargo, mi pasión era para las películas del oeste. Me fascinaba, me fascinaba esa película. De hecho, cuando fui a vivir a la ciudad, la primera vez que vi una película en Cinemascope, en una sala grande, con un sonido, ya una proyección profesional, era una película del oeste. Tambores lejanos, se llamaba, y me acuerdo el título. Eres mucho del plano americano, entonces, ¿te gusta ese estilo? Sí, me encantaba. Pero eran las películas del oeste donde había los pies rojos. Me gustaba mucho esa cosa, ¿no? Entonces, y todavía hasta ahora me gusta ese tipo de cine. Qué lindo. De hecho, hay una película boliviana que me gusta, cruceña, que es sobre un... Creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, hizo en Santa Cruz de hace dos o tres años. Que es justamente la historia de... Mueven una manada de vacas de un lugar a otro. Se llama Santa... No la recuerdo. No me recuerdo. Tampoco. Pero, sí, entonces me pareció una cosa extraordinaria ver una película boliviana que intenta incursionar en el género del oeste. Bueno, tengo entendido que querías ser cantante de rock, Paolo. Ah, sí. ¿Cuál era tu influencia musical? Bueno, rock, justamente. Era la época de los Beatles, de los Rolling Stones. Era ese tipo de cine, de música. Y sí, me gustaba mucho. Pero, claro, ya en la edad de la adolescencia, cuando uno empieza a cambiar la voz, ya vivía en la ciudad. Me di cuenta, porque era bien realista también en esa época. Me di cuenta que era muy... cantaba muy desafinado. Entonces, no había ninguna de la más mínima posibilidad. En un mundo paralelo podríamos haber visto a un Paolo Agassi de cabello largo, con su guitarra electrónica. Los pocos habrían quedado. Entonces, abandoné la idea esta muy, muy temprano. Entonces, como era la otra pasión, era el cine. Entonces, estaba seguro, a partir de los 13 años, que quería ser director de cine. Sin embargo, mis padres me obligaron a estudiar, porque en esa época era así. Es decir, no era mucho la gente del campo que tenía la posibilidad de ir a la ciudad a estudiar. Entonces, ir a la universidad, etc. Muchos se quedaban ahí. Se quedaban ahí, empezaban a trabajar. Hay que pensar, estamos hablando de una Italia del posguerra. Entonces, guerra, Italia, que obviamente perdió la guerra, problema con los alemanes. Era un país destruido, porque cuando los alemanes se retiraron de Italia, porque Italia los separó, ya no eran socios en la guerra, ni socios. Entonces, los alemanes, a retirar a sus tropas de Italia, hacían barbaridades, porque además estaban bombardeados por los aliados norteamericanos. Entonces, un país destruido. Que necesitaba reconstruirse. No conocí yo, pero mi hermana, que es mayor que yo, que vivió eso, recuerdo que me contaban mis papás también. Bien, entonces, era un país complicado, muy complicado. Y entonces, la gente que tenía la posibilidad de estudiar, ir a la secundaria, después a la universidad, eran pocos. Normalmente era gente de ciudad, porque justamente uno del campo tenía que pensar a cómo vivir en la ciudad, alimentarse en la ciudad, es decir, todos los gastos de trasladarse. Entonces, tuve que aceptar de mala gana lo que mis papás pensaban que era lo mejor para el futuro. ¿Y qué era lo mejor para ti? ¿Estudiar economía, ciencias políticas? Era estudiar cine. De hecho, cuando yo me independicé, lo hice muy joven, al salir bachiller, me escribí a la universidad, pero en Italia estaba obligatorio hacer dos años de servicio militar. Entonces, yo digo, si primero termino la universidad, salgo profesional de la universidad con una edad ya bastante madura, iba a ser más complicado adaptarse al servicio militar. Entonces, preferí interrumpir la universidad, hacer el servicio militar dos años, y luego al volver me busqué un trabajo y trabajaba de día y estudiaba de noche. ¿Qué estudiabas ahí? Ahí estudiabas... Ciencias de economía y... Ciencias políticas. Política y ciencias económicas y política. Pero ahí fui a estudiar a Milán, porque en la ciudad, mi ciudad, donde vivía, que era Carremona, era una ciudad pequeña, no tenía la universidad, entonces tuve que ir a Milán. Entonces me establecí en Milán y fui independiente, porque trabajaba, repito, de día, tuve mucha suerte en ese sentido. ¿En qué trabajabas? Y era oficina, oficinista de una empresa multinacional muy grande, la 3M. Ah, ya, claro. Y bueno, entonces, y además con un futuro, porque la 3M llegó a Italia, creó sus oficinas y sus fábricas, relativamente recién en esa época, entonces tuve una posibilidad de una carrera administrativa muy importante. Pero de noche, en vez de ir a la universidad, alternaba, me iba a una escuela de cine que había en Milán, que descubrí que había. ¡Qué lindo! Y que ahí me cambió, me cambió la vida, porque hasta políticamente me cambió. Por ejemplo, el servicio militar, que para mí ha sido una experiencia muy importante, los dos años de colegio militar, porque ahí había la posibilidad de hacer el colegio militar. Dos años, si me gustaba, podía quedarme y hacer una carrera militar, pero si no quería más, ha terminado los dos años obligatorio, estaba libre. Tranquilo. Entonces, me cambió mucho el carácter, la experiencia militar, y la escuela de cine me cambió mi visión de la vida, del mundo, de todo, ¿no? Entonces, hasta políticamente ha sido un referente que sigue hasta ahora muy importante. Pablo, si bien la cultura europea tiene distinta visión al cine, tus padres, ¿cómo tomaron la decisión de que tú te dediques al cine? Porque estabas haciéndolo paralelamente, pero tengo entendido que siempre los papás están ahí al pendiente, ¿no? Sí, pero el hecho que yo ya trabajaba, y un cargo bastante importante en esa empresa, entonces tenía asegurado mi independencia económica, entonces automáticamente mis padres, inteligentemente, dejaron que yo me encaminara en algo que me gustaba. En ese sentido, ellos cumplieron con lo suyo, ya tenía un puesto importante, repito, entonces para ellos ya lo que decidí hacer a partir de ese momento era independiente. Lo mismo cuando decidí venir a Bolivia, ¿recuerdas las aulas de tus primeras clases en el Instituto Superior de Cinematografía? Mira, que no, físicamente pensando ahora, nunca me había puesto a pensar. ¿Qué te llamaba la atención del Instituto? Por ejemplo, yo estudié en Diaconía, en Santa Cruz, la Escuela de Cine y Televisión, y tengo muy bien grabado la entrada, pero sobre todo las gradas de ladrillo donde ponían las fotos de todos los que salían ya egresados, y cuando yo entraba el primer semestre, me gustaba y decía, aquí va a estar mi fotografía, pero de mí era más enfocado a la televisión. Bueno, evidentemente, en las aulas recuerdo las fotografías de actores, actrices, eso sí, recuerdo, pero antes que nada recuerdo una pantalla que había al fondo del aula donde se proyectaban las películas, eso recuerdo. Pero curiosamente, el resto es un recuerdo muy así, desenfocado. Entonces, ¿qué tipos de historias querías contar cuando recién entras? Tu ópera prima, como lo llamamos nosotros. Mira, no había una idea, porque, es decir, durante los tres o cuatro años que frecuenté la escuela, yo trabajaba de día, entonces no había el problema de decir, ¿cuándo termina qué voy a hacer? Cuando terminó, sí, tomé la decisión, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque cuando terminé la escuela... Ya saliste con tu título. Salí con mi título, y ahí era ya la decisión, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a volver a seguir mi camino de oficinista, ya, y... ¿o qué? Pero en Milán no se hacía cine. La capital del cine en Italia sigue siendo Roma, Cinecità. Entonces, para hacer cine era bastante complicado, porque una vez más tenía que romper con mi vida hasta ese momento y trasladarme a Roma, buscar otro trabajo, ¿de qué voy a vivir? Entonces, frente a esa disyuntiva, que me la propuse, decidí algo radical, pedí a la empresa donde trabajaba un año sabático y decidí venirme a Latinoamérica. Yo había estado unos dos años antes, había conocido México, me había gustado mucho y quería conocer más de las culturas precolombinas. Entonces, decidí venir a Latinoamérica, quería conocer Perú, Machu Picchu, y luego subir por tierra, claro, como tomé un año sabático, subir por tierra con mi mochila hasta México. Pero un amigo de la universidad, y era un cambita, que me dijo, si tú vas a Perú, tienes que conocer Bolivia, es ahí a dos pasos, Cusco, siempre a dos pasos, a la vueltita. Eso es típico. Entonces, me dice, si estás en Cusco, tienes que pasar por La Paz. Y además conocí a otro... Eso fue en 1975, si no me equivoco. Exactamente. Y ahí además conocí a un boliviano, otro pintor, Pedro Portugal, que falleció ya, lamentablemente, que, casado con una pintora francesa, que hacía un ping-pong entre su actividad Francia e Italia. Y él tenía un centro cultural de promoción, digamos, latinoamericano, de la cultura latinoamericana. Y él me dice, mira, si vas a Bolivia, en La Paz tengo unos amigos, cineastas, que sé que han terminado de hacer una película, Pueblo Chico. Entonces, yo quisiera organizar un festival de cine latinoamericano y quisiera invitar a esa película. Entonces, si tú llegas a La Paz, contacta a esta gente. Pero antes, eso es lo más importante. En la universidad estaba de moda el nuevo cine latinoamericano. En la universidad, en la escuela, obviamente. Era muy conocido. Y, obviamente, entre los directores más importantes estaba Jorge Sánchez. Ah, mira. Entonces, se proyectaba en 16 milímetros en las universidades. Circulaba mucho. Había un... Un buen flujo, digamos, de películas. Sí, había una onda izquierdista, además. Bolivia. ¿Qué era Bolivia? La Bolivia era un país donde había muerto el Che Guevara. Esa era la síntesis de todo. De lo que ustedes conocían. ¿Cómo se veía Bolivia allá en el exterior? Era donde había muerto el Che Guevara. Y, bueno, vi las películas, vi Aguar Malco y vi El Coraje del Pueblo. Y me impactó muchísimo. Me encantó. ¿El paisaje? El nuevo cine latinoamericano me impactó mucho. Pero sí, el paisaje también, pero fundamentalmente es el enfoque político que se hacía de este nuevo cine latinoamericano. Un cuestionamiento social, un cuestionamiento político. Entonces venía, llegué a Bolivia con ese bagaje, digamos, de conocimiento mínimo, obviamente, de lo que era Bolivia y lo que era el cine. Te voy a dejar una pregunta, querido Paolo, para que después de la pausa volvamos y me la respondas, por favor. qué tradición has adoptado boliviana y que ahora está muy arraigada en ti. ¿Te parece? La piensa, por favor. Nos vamos a una pausa. Está con nosotros el cineasta destacado en nuestro país, quien ha hecho un sinnúmero de películas y que estoy seguro muchos de nosotros los bolivianos, por lo menos, hemos visto un par de ellas. Pausa y volvemos con mucho más de referentes. Es con nosotros, Paolo Agassi. Gracias por su preferencia. Nosotros continuamos con más. Estoy seguro que están disfrutando esta extraordinaria entrevista con Paolo Agassi, cineasta, quien ya vi muchos años en nuestro país y que tiene en su haber una gran cantidad de películas exitosas que han sido filmadas, grabadas en nuestro territorio nacional. Querido Paolo, te decía, ¿cuál es la tradición más arraigada que tienes tú boliviana y que sin duda ya es parte y que aflora tu ser? Mira, no sé, no podría responderte específicamente sobre una. La cosa que te puedo decir es que soy muy colla. Yo soy, aunque desde el comienzo he conocido Bolivia, pero yo definitivamente soy paseño y todo lo que es paseño es parte de mi manera de ver, tal vez hasta de comportarme, no lo sé. Me gusta mucho Bolivia, conozco muchos rincones de Bolivia, he vivido por época no muy larga en diferentes ciudades, sobre todo cuando trabajaba en televisión, 18 años en televisión no es poca cosa, entonces he vivido en Santa Cruz, he vivido en Cochabamba, he viajado mucho, en Sucre inclusive, pero la paz te atrapa, te encierra, es muy difícil salir de la paz, por ejemplo, a veces me pregunto, me mido la presión y si es un poco alta y dice, pucha carajo, vivir en la altura es medio complicado, pero pienso dónde poder y no, no hay otra que acoge. bien colla en ese sentido, con todo lo que significa eso, incluyendo la comida. El italiano Paolo Agassi es bien colla, podríamos titular, definitivamente. Querido Paolo, porque cada filme tiene un recuerdo y queremos que nos hables de cada uno de los films que son parte de ti y que nos van a ayudar sobre todo a nuestra audiencia a rememorar lindos momentos porque el cine es eso, también disfrutar no solamente una película sino también ser parte de esas historias que ustedes quieren contar a través de la pantalla grande. Vamos a ver la siguiente imagen por favor y vamos detallando por favor, adelante. Quiero viajar sin fin Quiero tener un amigo leal Como si fuera mi mismo ser El brillo el vito y el camión Cada vez nos estimamos más Por eso canto a la amistad Por eso yo soy feliz Como quisiera vivir feliz Como quisiera viajar sin fin Quiero tener un amigo leal Como si fuera mi mismo ser El brillo el vito y el camión Cada vez Mi socio Mi socio Una película que sin duda ha sido parte de la historia cinematográfica de nuestro país y un referente para que muchas generaciones pues también agarren sus miradas y puedan tener esa perspectiva de que se puede hacer un cine de calidad en nuestro país Filmada en 1983 Protagonizada por David Santalla como vito y Gerardo Suárez como brillo ¿Qué experiencia te trae querido Paolo arriesgarte a hacer una película en esa época? Se filmó en el 81 y se estrenó en el 82 En el 82 Obviamente es Saliditos después de las dictaduras ¿No? Exactamente Justamente fue una forma de salir de todo que significó la dictadura de García Mesa ese rodaje Pero antes de de esto yo quisiera recordar que mi primera experiencia cinematográfica en Bolivia fue Chuquiago porque era el director era asistente de dirección de Antonio Guino y después también participé a la elaboración del del guión no hablaba casi nada de español pero igual participaba y también la edición parte de la edición fue eso me enseñó todo yo tengo dos maestros aparte mis profesores de la escuela de cine en la en la realidad en mi actividad cinematográfica tengo dos maestros Antonio Guino y Oscar Soria aquí no está Oscar Soria pero Antonio Guino evidentemente está está un montón de gente está Santalla muy joven está Luis Espinal en fin lamentablemente algunos de esos ya no están más con nosotros pero en fin pero ¿cuál eres tú? yo ahí el centro el centro subí subí ese sí cambié bastante otra etapa de falo pero tienes ese aire medio rockero todavía es tu vestimenta por eso por eso digo ese es el equipo de Chuquiago ¿no? es el equipo de Chuquiago sí es el equipo de Chuquiago exactamente Antonio Guino ha sido mi maestro ahí está Oscar Soria detrás de Antonio Guino más bien se ve allí medio oculto ¿no? está Oscar Soria me enseñó a amar el país a conocer el país a entenderlo en sus en sus cosas pequeñas mínimas que hace una una sociedad y hace una cultura y Antonio Guino me enseñó el oficio de cineasta entonces es lógico que después de cineasta yo me fui un año después o no meses después de Chuquiago que terminó el rodaje yo me fui a ser asistente de dirección también en el rodaje de una película en el Cusco Yaguar Fiesta sobre la novela de Arguedas que también me abrió digamos un poco el horizonte a nivel cultural de lo que significan las culturas precolombinas que era el motivo principal el cual quería conocer y venir a Latinoamérica pero digamos ya inmediatamente sentí la necesidad de hacer algo mío tuyo y de hecho en el equipo que filmó mi socio estaba obviamente Oscar Soria que era la idea original de la historia Guillermo Aguirre que no está más con nosotros en fin varias personas que participaron a Chuquiago y fue un trabajo de equipo una historia donde todos aportaron algo viajamos viajamos en el mismo camión en una en una tartala que era un auto grande que el cual íbamos todos en fin fue una experiencia muy linda pero hay que decir una cosa yo no esperaba un éxito tan grande de la película fue una sorpresa ¿no? de hecho la película no la terminé aquí la terminé porque en esa época no había laboratorios acá había que salir al exterior y terminar la terminé en Cinecita en Roma y creo que di una alegría muy grande aunque no la vieron la película todavía no estaba totalmente terminada di una alegría muy grande a mis padres que se han dado cuenta que si yo había decidido quedarme en Bolivia hacer borrón y cuentas nuevas de mi vida estaba realizando algo que me gustaba y que tenía frutos y había resultados eso fue muy importante claro que lindo ¿no? bueno vamos a seguir viendo porque el tiempo nos apremia querido Paolo vamos a ver la siguiente imagen por favor de la película ya muchos años después en 1998 el día que murió el silencio no la película que sigue mi socio es Los Hermanos Cartagena ah de Los Hermanos Cartagena ¿verdad? exactamente es muy importante hablar de Los Hermanos Cartagena porque cuando después del éxito de mi socio yo me sentí un poco en culpa de haber hecho una película que no tenía nada que ver con lo que admiraba yo del cine boliviano es decir las primeras películas que era El Coraje del Pueblo y Aguar Malco mi socio había roto esquema me sentía culpable de haber realizado una película tan popular y donde lo político estaba muy al margen entonces se me ha ocurrido hacer una película política y eso sale en Los Hermanos Cartagena porque además tenía la experiencia de haber vivido muy de cerca la dictadura la dictadura de García Mesa básicamente entonces nace la idea de hacer Los Hermanos Cartagena además una historia bastante cruda entre estos dos dos hermanos inspirada en una novela de Gaby Vallejo hijo de Opa entonces que es la primera y última vez que un guión está inspirado en una obra literaria en fin es muy diferente que tú escribes un guión y cuando escribes el guión ya te estás imaginando la película la otra cosa es adaptar hacer un guión de una novela la cosa es un poco diferente entonces eso fue lamentablemente Los Hermanos Cartagena se estrenó en plena época de la hiperinflación ya había terminado la dictadura entonces y obviamente frente con la hiperinflación la cosa fue desastrosa el resultado comercial entonces de ahí dejé el cine por 12 años y dediqué me dediqué a la televisión a la televisión dediqué casi 18 años dejas el cine después de Hermanos Cartagena te vas a la televisión y empiezo la televisión canales privados canales privados era el comienzo de los canales privados claro empecé con Telesistema Boliviano que ahora es Unitel de ahí casi 10 años de ahí me pasé otros 5 años en ATV que era el mani de comunicaciones algo así ¿no? en esa época y exacto entonces y de ahí fueron después estuve también en PAT en fin 18 años en tele antecitos a ver en ATV para no dejarnos pasar uno de los programas más revolucionarios que tuvo la televisión en los años 90 fue Estudio Abierto y yo les digo porque era muy niño pero creo que ese consumir esa televisión hace que yo también desde niño me guste la tele y mucha gente que ya ha pasado los 45 50 años conoce de lo que estamos hablando de Estudio Abierto cuando Cayetano Lloved Adolfo Paco Lorenzo Carri se peleaban sobre un tema porque tenían posiciones diferentes y hasta uno se salió del estudio y en esa época salirse de un estudio era pues era contra toda regla ¿no? tú producías eso producía y hacía el guijón porque esas peleas eran falsas estaban creadas intencionalmente la salida de Adolfo Paco del estudio tirando las cosas era algo fríamente calculado entonces eso era la ventaja de ese programa yo estaba en el estudio central al lado del realizador y en las pausas iba a dar las pautas a los tres a los cuatro porque hubo una época que estaba la Mariana Educhen otro estaba la Miriam Saavedra en fin sí la Miriam Saavedra era jefe de 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 la de prensa estaba Miriam Claros que participaba con ellos entonces todo era era fríamente calculado y no se reíamos mucho de toda esta porque ellos se sentían como actores que estaban haciendo una película con un guión definido entonces pero claro la cosa ellos habían entendido perfectamente cuál era el espíritu y obedecían al pie de la letra lo que decidía obviamente después la parte conceptual estábamos frente a grandes periodistas analistas políticos en fin Lorenzo carri con tanta experiencia en televisión y Caetano Llobid con menos experiencia pero que realmente logró en poco tiempo afirmarse como una de las figuras claras de la televisión marcó un hito histórico en la televisión de los 90 un poquito más qué lindo volviendo a ver ahora sí vamos a ir avanzando más rapidito por favor estamos con Pablo Agassi nosotros estamos muy felices pero tenemos una trayectoria bastante grande en el tema del cine el día que murió el silencio si podemos ver las imágenes por favor adelante para que podamos compartir un poquito también grabaste con el actor argentino el gran Darío Grandinetti Darío Grandinetti gran actor gran actor se enamora de la hija de Elías Serrano así es de un acaudalado hombre en un pequeño pueblo de Bolivia qué lindo de dónde surge el nombre el día que murió el silencio igual muchos hemos visto esta película no me acuerdo pero claro el silencio era el silencio de un pueblo donde no había medios de comunicación y ese era el silencio en el momento que a alguien se le ocurre poner una radio el la radio rompe con el silencio y rompe también con la paz y la tranquilidad entonces pone al descubierto que también aunque haya silencio la cosa no es tan así hay problemas que se quedan digamos latentes y que no explotan sino con una con una oportunidad y la radio fue esa oportunidad el guión original es de Guillermo Aguirre que un día me lo encuentro yo estaba en la televisión un día me lo encuentro en la calle me dice ah me gustaría que tú produzcas un guión que tengo una película que tengo le digo dame el guión la leo yo lo leí me gustó mucho obviamente después lo adapté a mi manera de ser a mi punto de vista a mi estilo y le digo sabes que yo quiero dirigir esto y te compro los derechos y lo compré los derechos e hice el día que murió el silencio ahora bien hay que tomar en cuenta que había pasado ya digamos habían pasado varios años desde los hermanos Cartagena con todo lo que significó digamos una reflexión a posteriori porque me di una pausa de casi 10 años más o menos haciendo tele otro formato diferente audiovisual exactamente básicamente tele entonces era volver al cine ya con cierta madurez y haber digamos aprendido varios errores porque los hermanos Cartagena son dos películas en una hay una primera parte que es la revolución del 52 la reforma agraria y hay una segunda parte que es ya son la dictadura los dos chicos crecen y todo y me he dado cuenta de una cosa que si tú quieres hacer en cine o en cualquier otro medio una reflexión sobre lo que ha sido un determinado periodo histórico tú necesitas un tiempo de reflexión de análisis de estudio tiene que tener otra perspectiva la segunda parte de los hermanos Cartagena que es básicamente las dictaduras yo había pasado muy poco tiempo desde la dictadura estaba latente todavía exacto que yo había conocido entonces quise reflejar mi propia vivencia porque la primera parte está 100% de la novela de Gaby Vallejo hijo de Opa pero la segunda parte ya es una cosa actual de mi vivencia entonces he aprendido que la historia no hay que reproducirla como si fuese en el cine digamos de ficción hay que reinterpretarla y yo no la reinterpreté simplemente la visualicé lo que yo había vivido entonces eso es interesante también que te enseña como profesional para seguir creciendo pero en esa madurez que tú hablabas ya en 2004 aparece otra de las películas que sin duda muchos hemos disfrutado el atraco finales de los años 80 una camioneta que lleva una remesa de dinero en efectivo y el sueldo de miles de trabajadores mineros es asaltada en pleno altiplano andino así es en un viaje que hice en bus de de La Paz a Oruro para hacer un taller de cine me fijé en tres cruces que estaban en el camino yo sé que cuando hay un accidente en una carretera se ponen las cruces pero esta eran tres cruces muy mucho más grande de lo que normalmente se pone y era casi un monumento entonces pregunté y me contaron brevemente el atraco de Calamarca me llamó mucho la atención y bueno y empecé a trabajar en eso en realidad el atraco de Calamarca yo ya empecé a trabajarlo antes del día que murió el silencio lo dejé de un lado eso porque me apasioné al guión del día que murió el silencio el día que murió el silencio además tuvo un éxito muy grande no solamente en Bolivia a nivel comercial yo creo que es una película que se distribuyó en muchos países tuve la suerte de conseguir una distribuidora en Alemania que realmente movió la película por en varios países entonces al volver de eso del éxito me enfoqué en Calamarca y además una vez más he acudido cosa que no se decía mucho en esa época en el cine de contar con actores extranjeros no encontraba actores acá que hay muy buenos actores pero que físicamente no se adaptaban y me fui al Perú y ahí contraté a dos actores peruanos entre ellos Diego Berti justamente que lamentablemente acaba de dejarnos hace pocos días y ya con la experiencia sin embargo porque el haber trabajado con el argentino Darío Grandinetti otro gran actor en el día que murió el silencio ya me parecía una tarea ya no me asustaba ya entonces y además decir peruanos no hablan como bolivianos peruanos pero los dos se han hecho un esfuerzo y son totalmente creíble no sea Salvador del Solar que el mismo Diego Berti bueno pero muchas de tus películas han sido inspiradas por elementos o por lo menos por historias que son parte de nuestro país si nos vamos a Senaquina también nos lleva a la hermosa o a la chura Tarija Senaquina nace de una idea un poco extraña quería hacer una película sobre el cuento del tío porque a mí también me hicieron el cuento del tío ah no sabía entonces me quedó digamos admirado de la habilidad del cuentista que me metió el cuento del tío para una una estatuilla así de una miniatura quería hacer una el cuento del tío y nace así la idea y empecé a trabajarla eso sí un guión que nace de cero y lo trabajé con un gran un gran escritor y ahora guionista que es Juan Pablo Piñeiro hicimos junto el cuento del tío y fue una una experiencia muy linda porque fue la primera película que se rodó en digital allá desde ahí comienzas y no en cine entonces cambias de formato también cambia de formato pero sobre todo porque al no depender de cámaras y de laboratorio del exterior porque cuando tú filmas en cine tienes que filmar con determinado tipo de cámara tienes que mandar a revelar el material te devuelven el material después de varios días mientras que con el digital tú grabas y ese mismo rato ves lo que has hecho entonces fue la película que donde más me divertí durante el rodaje no había era un presupuesto menor y no había esa presión de la plata de todo entonces yo creo que lo jocoso de Senaquina que es una película que un poco los críticos han considerado menor respecto a las otras películas por ser una comedia un poco hay ese ese resabio no hace la comedia no así y puede ser que sea cierto pero yo la pasé bomba y la película gustó mucho además que desde tu perspectiva como italiano es una crítica a la realidad social además de los estereotipos ¿no? el camba el colla el chapaco para nosotros sí ha sido muy bienvenida y la hemos tomado con esa perspectiva con esa delicadeza que tú le has dado a cada uno de los actores así es así como mi socio era la amistad entre el camba y el colla yo acá quise meterle la amistad con un sureño concretamente con un tarijeño ¿no? y la pasé muy muy bien me divertí mucho con esa película y postales a Copacabana ¿qué experiencia te trae? bueno yo eso es una de las cosas que me gusta subrayar además de ser director en el cine yo he sido productor para otros directores empecé con Amargo Mar Amargo Mar que es una película de gran dimensión de producción y Antonio Guino me pidió si quería producir ser el director de producción nunca había hecho pero conocía más o menos cómo trabajaba Antonio y eso fue mi primera experiencia de una mega película porque movilizar 300, 400 o más extras en las escenas de masa no ha sido una cosa fácil porque los extras no es solamente que participan los extras hay que vestirlo pero en una película de época transportarlos alimentarlos y todo no es una cosa fácil entonces fue una experiencia que me 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 sirvió muchísimo ¿no? porque además como productor entendía perfectamente cuáles son las angustias del director al director hay que ponerlo bajo una campana de cristal para que no sepa todos los líos que se arman y él tiene que concentrarse en la dirección después de eso hice también la dirección de producción de una película de Juan Carlos Bolivia American Visa que es muy destacada muy interesante fue una experiencia también muy interesante porque ahí también ellos grabaron igual tenían una experiencia en el tema de la tecnología la red can llegaba al país así es así es y además era una coproducción con México y había actores mexicanos en fin fue una cosa así luego me vino la oportunidad de hacer la producción de una fue una coproducción entre Bolivia y Alemania que fue postar esa Copacabana basada también en una novela y así como varias hay también una coproducción con España que es Blackthorn la historia de Butch Cassidy en Bolivia que es una película que quiero mucho una película muy bien hecha extraordinaria ahí sí también hice la producción hice la producción también de una película para Mela Márquez su ópera prima de ficción que todavía no se terminó en fin no importa pero justamente esa dualidad entre dirección y producción cuando hago dirección yo entiendo cuáles son las angustias del productor sobre todo la parte económica pero cuando hago el productor conozco bien las angustias del director entonces me llevo bien en ambos roles pero claro la dirección es la dirección ¿Cómo fue grabar A orillas del lago Titicaca? bueno muy bien muy bien no solamente eso hay algo que los interiores de postales a Copacabana no las hicimos en Copacabana las hicimos en Sorata porque Sorata era un pueblo más tranquilo no era como no es como Copacabana que haya crecido mucho es así ¿no? entonces hicimos en Sorata y eso es lo interesante ¿no? decir fue fuimos a hacer una una gira previa para buscar locaciones y a los alemanes le encantó Sorata y bueno y es una película muy simpática evidentemente ¿no? y bueno y después ya en fin alguien se le ocurre decirme escrito alguien que no es guionista Chucho Miranda me dice que no conocía personalmente me dice escrito un guion que sería la continuación de mi socio yo en más de casi 40 años más de una oportunidad me han propuesto de hacer una segunda parte de mi socio y a mí me parecía una cosa absurda siempre dije no ni siquiera quería saber nada pero con este modernismo del cine con este modernismo del cine que ahora hay sagas trilogías etcétera etcétera ¿no te tentó? no no me tentó eso lo que me tentó es leer el guion porque claro digo mandame el guion lo leo pero lo he leído con una forma de cortesía es decir si alguien te dice escrito eso mandamelo lo leo lo leí me gustó y ahí cambié radicalmente de mi posición y decidí hacer la película ¿y ahora? y no me he arrepentido no te has arrepentido bueno pero dejando de lado un poquito el tema de las películas también has hecho documentales y uno de los más importantes es el del año 2015 corazón de dragón que tiene una temática bastante fuerte pero sobre todo enfocada a esa enfermedad que en el planeta pues no solamente ha permitido que mueran muchas personas sino que también los familiares están ahí en el entorno como es el cáncer bueno yo nunca hice un documental largometraje hice un par de documentalitos al comienzo antes de uno antes y uno después de mi socio que es Hilario Condori campesino sobre las migraciones del campo a la ciudad y la otra y la otra Abriendo brecha que es un documental también sobre las migraciones del valle de otras localidades hacia Santa Cruz para la cosecha de algodón y la zafra El corazón de dragón nace por casualidad es decir yo estaba trabajando en él y hay un guión muy lindo estaba trabajando para hacer una película sobre Warisata la escuela me parecía un tema extraordinariamente interesante pero claro era siendo una película de época había un costo muy grande entonces el que me estaba ayudando en una primera etapa era el Banco Mundial a través de su gerente aquí en Bolivia pero no se lograba concretar el rodaje de Warisata hemos hablado con varias personas con el Choquehuanca que en ese momento era canciller con Evo obviamente también y les gustaba la idea pero de ahí concretar así entonces el que era entonces el gerente del Banco Mundial me dice quiero que conozcas a un chico y a su mamá que me parece que me parece muy interesante y conocí esa historia del Sebas Sebastián que era que tenía un cáncer al corazón que es rarísimo hay cinco o seis casos en el mundo obviamente no estaba dentro del corazón pero estaba pegado al corazón de manera que se hacía casi imposible la cirugía la operación para intentar así entonces conocí conocí al Sebas conocí a su mamá empecé a interesarme en el tema el Banco Mundial me ayudó y decidí hacer un documental y tomé siete casos de niños y niñas de diferentes localidades que tenían ese problema tres de ellos lamentablemente fallecieron después el Sebas ahora es un milagro está muy bien ha desaparecido el cáncer es una historia realmente increíble estoy seguro que no va a volver a aparecer establecí una relación muy linda me gusta mucho trabajar con actores aunque sean no profesionales actores del momento improvisados sobre todo si son niños o niños me llevo muy bien logro establecer el caso de mi socio el primero donde hay un protagonista un chico que nunca había hecho cine y sin embargo ganó premio mejor actor protagónico en el festival de cine de uno de los más importantes de Latinoamérica que es Cartagena de Indias ganó a sus 13 14 años mejor actor protagónico por mi socio siendo que no había tenido una preparación previa fue más innato lo que el actor porque evidentemente yo me gusta dirigir a los actores así entonces de ahí y con eso por el momento termina la lista de las películas pero tienes proyectos a futuro me imagino me vas a hablar de esto por favor querido Paolo nos vamos a ir a una pausa comercial ya casi en la recta final de este sábado por la noche gracias por acompañarnos ya volvemos rapidito gracias por su preferencia ya casi en la recta final de este sábado por la noche estoy emocionado de poder entrevistar a Paolo Gassi tenemos muchas preguntas que se quedan en el tintero ya casi en la recta final pero nosotros vamos a intentar invitarlo en una próxima oportunidad para seguir conversando de esa extraordinaria vida pero tengo una imagen por favor si me la puede poner producción esta fotografía me gustaría que la podamos ver acá ahí está la foto ¿cuántos años tenías aquí querido Paolo? era un cumpleaños evidentemente debo haber tenido seis, cinco o seis años aquí la tenemos la imagen igual ¿qué le dices a ese niño ahora viéndote con todas esas luces, sombras con todo ese recorrido que tú ya has venido viviendo en lo personal y en lo profesional sobre todo viendo la mirada entiendo porque era tan renegón de chico era la desesperación de mis papás porque era bien bien rebelde a todo lo que decían y bueno solo que ha pasado tanto tiempo veo que las orejas siguen iguales una es más grande que la otra entonces solo a través de eso me reconocería y bueno era en mi pueblito en mi casa y era repito un cumpleaños veo algún juguete ah mira que bien bueno ahora vamos a entrar a este sector que es de tertulia la gente hemos puesto tu fotografía una semana antes la gente ha preguntado muchísimo en las redes sociales y cualquier pregunta que no quisieras responder nos tomamos un sorbito ¿te parece? esa es la hermenéutica parece bien pero antes ¿por qué brindamos? por la próxima película salud salud ¿me puedes dar un adelanto de la próxima película? hay que tres guiones que cada uno espera su turno ¿van en la misma línea tuya? no ¿es ficción? ¿qué género es? sí ficción obviamente el documental no es lo mío aparte que estoy muy contento de Corazón de Dragón por el tema y por haber conocido esa realidad pero no eres tanto eres más de ficción me gusta crear situaciones me gusta mucho dirigir a los actores por eso prefiero la ficción desde tu óptica ¿no? sí a ver una pregunta que tú igual me la dijiste fuera de cámara pero aquí vamos a desde Santa Cruz de la Sierra Karen Mojica te mando un abrazo dice qué lindo esperamos ver otras producciones ya lo acaba de decir aquí Paolo Agassi dice ¿qué cineasta admiras más? no tengo ningún problema porque es un cineasta que ha fallecido hace muy poco tiempo poco más de un año creo es Ennio Morricone ahora uno se sorprenderá porque no es ni guionista ni director de fotografía ni director es compositor de música pero yo creo que todos son cineastas los que participan a una producción de cine es decir a veces se dice la película de Ponte Paolo Agassi no es así exactamente y eso es injusto porque es un trabajo de equipo y para mí la música en el cine es fundamental yo creo que mi socio no sería mi socio si no hubiera tenido la música de Alberto Villalpano salud por la música salud de mi socio pero era el sorbito si no respondía pero también vamos ya estamos en la recta final por favor si tuvieras que realizar una película de tu vida ¿qué se llamaría? jamás repito no haría una película entonces no haría jamás una película de mi vida porque la experiencia de haber puesto algo mío en el cine que fue Los Hermanos Cartagena nunca más volvería a ser eso el cine ficción es cine ficción salud bueno se nos ha acabado el tiempo como te dije Paolo ha sido un gusto y un honor poder haber compartido contigo parte de tu trayectoria te vamos a invitar a una segunda parte para poder contar algo más pero aquí en Había Ya la Televisión vas a tener un ciclo también para nuestra audiencia infórmanos eso rapidito por favor así vamos hemos preparado y armado un ciclo de cuatro películas fundamentales pero no tan conocida como algunas sobre Stanley Kubrick y un segundo ciclo que va a ser muy interesante dedicado al cine de nuestros vecinos al cine peruano que yo conozco muy bien he trabajado en una película peruana entonces es el segundo ciclo que vamos a preparar el cineasta italiano que se considera colla estuvo con nosotros en el programa referentes Paolo Agassi sus películas y su trayectoria sin duda son un homenaje al cine boliviano adiós nos vemos hasta el próximo sábado chau chau chau